FUALCO Chile somos contratistas en montajes eléctricos, mecánicos y obras civiles. Nos dedicamos al arriendo de camiones pluma para todo el país, contenedores y alza hombre. Toda la maquinaria necesaria para la construcción y montaje. Más de 15 años de experiencia nos hacen líderes en servicios, transporte de carga y descarga regional y nacional con eficacia y seriedad las 24 horas del día.